Hola chicas, bienvenidas otra vez a mi canal Y bueno, estoy hablando un poco De tono bajito Porque tengo Este dolor de cabeza que no se me quiere ir Y pues, perdonen la facha No quería quedar mal en el video Es una colaboración Que estoy haciendo con Liz Voy a dejar el enlace de ella Y de todas las chicas que están participando En esta colaboración Abajo Este Tengo un dolor de cabeza en 3 días No he podido grabar Para que tengan video todos los días Esta semana De hecho, mañana tengo una cita Pero nada Ese no es el caso del video El video se trata de nuestro inventario de maquillaje Y Básicamente es como Contando las cosas que tenemos La primera es Que cantidad de brocha tengo De rostro Y de rostro tengo 42 brochas Cantidad de brocha De ojo Y de ojo tengo 120 brochas Máscara de pestaña Tengo 31 Delineador de ojo Y de labios Delineador de ojo Tengo 75 Y de labios Tengo 36 ¿Cuántas bases y BB cream tengo? Tengo 28 Y polvo suelto Y compacto Pues tengo 17 Correctores Correctores Tengo 15 Y si Miran aquí Lo tengo aquí escrito Primer de ojos Tengo 19 Y primer de rostro Tengo 10 Cantidad de lip gloss Tengo 42 Y cantidad de labiales Tengo 133 labiales ¿Cuántas paletas grandes? Más de 12 sombras Tengo 27 Y paletas pequeñas Menos de 12 sombras Tengo 54 Sombras individuales Tengo 95 Rubores Tengo 46 Sombra en crema Tengo 28 Pigmento Tengo 21 Delineador líquido Tengo 17 Y en gel Tengo 8 Iluminadores Tengo 5 Pestañas postizas Tengo 30 Pegamento de pestañas De postizas Tengo 3 Y enchinadores De pestañas Solo tengo 1 Si Esta es raro eso ¿Verdad? Debería tener más Este Para Enrizarme las pestañas Pero no Y no sé si en este video Se suponía que se Se mostraran los productos Pregunté Pero no me contestaron No voy a estar mostrando Ningún producto Es un video Súper corto Este Y nada Yo leí que Solo era Dar las contestaciones So So Si So Esas son las contestaciones Las 19 Preguntas Este Tengo Tengo más maquillaje Que Una persona Normal Pero pues Uso cada cosa Que tengo Gracias a Dios Y pues nada Espero que el video Haya sido de su agrado Si quieren que haga un video Específico Déjenme saber De nuevo De nuevo les digo Discúlpenme la facha No me estoy sintiendo bien Pero tampoco Quería quedar mal Con la colaboración Y nada Síganme en mis redes sociales En mi canal De blogs Bota ahí El enlace En la cajita De información Y nada Las voy a ver En un próximo video Bye Chau